¿Me escucháis bien ahora? ¿Sí? Fantástico Con las plantas de los pies plenamente en la tierra Cierra los ojos y lleva la atención Hacia la tierra debajo de los pies Aunque percibes la Solidez Del suelo Conectas con los cimientos Del lugar donde te encuentras Y con la tierra húmeda Por debajo de los cimientos Conectas También con los raíces De tus pies que se extienden Profundamente en la tierra Conectando con lo que es esta cualidad También de la gravedad Esta atracción De la masa De tu cuerpo Hacia el epicentro De nuestro planeta Y según conectas con esto Sientes como algo en el vientre También relaja Que puedes soltar Cualquier tensión en la viscera Puedes relajar Puedes relajar los órganos internos Y hay una cualidad de entrega Hacia este momento preciso Los hombros también se relajan más La mandíbula La lengua Entrégate plenamente A la fuerza De la gravedad Y sin embargo Te das cuenta Que la percepción De lo que hay Debajo de los pies También es espacioso Te invito a conectar Con el espacio Que hay en la tierra Esta cualidad De receptividad También de la tierra Recordando De que la polaridad De la tierra Es femenina Es receptiva Y de la misma manera Que recibe Nuestros raíces También dado que todo es polar También ofrece A cambio Nutrición Energía Sustén Alimento Y así como Recibes estas palabras También siente la energía En los pies Las piernas En tu vientre Empiezas a respirar Más conscientemente Y así como respiras También Contemplas La cualidad De espacio interno En tu cuerpo Observando El espacio interno De los brazos Las manos El cuello La cabeza Y así como conectas Con simplemente Esta cualidad De espacio Dentro del cuerpo Te alineas más Con la cualidad De Akasha Akasha Tatua Se sitúa Sobre todo En el espacio De la cabeza Por encima De los otros elementos Te invito A unificar El espacio De tu cabeza Con el espacio Alrededor Con el espacio Por encima De las nubes Con el espacio Infinito Y así como conectamos Más con la energía Cósmica También empezamos A conectar Con lo que es La carga positiva Con la energía Masculina Con la presencia De Shiva De manera que La invitación Es Abrazar También las polaridades Y es desde este espacio Que podemos Quizás Preguntarnos ¿Qué es lo que Limita Nuestra percepción Plena Del espacio En este instante Y según Te preguntas Observa La respuesta En tu cuerpo Quizás Notas Alguna parte De tu cuerpo Que está Más Encogido Más tenso O donde Hay más Constricción Así que Vamos a Invitar A que Esta práctica También Nos permite Soltar Y liberarnos De todo Que Reduce O limita O limita Nuestra capacidad De apreciar El espacio Al mismo tiempo Honramos Amaya A veces Vamos a Percibir Más la constricción Y a veces Vamos a Percibir El espacio Ambos Forman Con la cabeza Conectas Con el movimiento De la cabeza En el espacio Cambiando ahora La dirección Del círculo Estate plenamente Presente Al terminar Este círculo Recoges La cabeza En el centro Respiras Con plenitud Y te invito A observar El espacio Dentro De la cabeza Dentro Del cuello Bien Subes Y bajas Alternamente Los hombros Y usas Este movimiento Conscientemente Para crear Más espacio Entre las costillas Profundizas La respiración Durante Los movimientos De manera Que puedes Soltar También Más El vientre El diafragma Y si es Cómodo Para ti Aumentas Más El ritmo Para liberarte También De cualquier Tensión Acumulada En los tejidos De la espalda En los hombros Realizando Movimientos Un poco Más Pequeños Hasta que Regreses A tu centro Respiras Con espontaneidad Por la nariz Y de nuevo Te invito A observar No solamente Las sensaciones Que surjan Dentro del cuerpo Sino Te invito A sentir El espacio Que rodea El cuerpo Una cualidad De expansión Espontánea Hacia afuera Elevas ahora Los brazos Lentamente Hacia los lados Y puedes Mantener La mirada Tenue Suave Sin Fijar La mirada Con Intensidad Y simplemente Empiezas A girar Lentemente Hacia tu lado Derecho En el sentido Horario Puedes Explorar Estos Círculos Como tú Sientes O lentamente O puedes Aumentar El ritmo Expandiendo Expandiendo El corazón Expandiendote A Experimentar El movimiento De tu cuerpo En el espacio Reduce Reduce El ritmo Si vas rápido Y después De este círculo Regreses Hacia tu centro Si hay mareo Mantén los ojos Entreabiertos Respiras Y observas Los efectos De nuevo No solamente Consultas Con las sensaciones Internas Sino Te abres Para Apreciar Todavía El rastro Del movimiento Del cuerpo En el espacio Que te rodea Muy bien Vamos a Separar Un poquito Más Los pies Girando Las palmas De las manos Hacia afuera Abriendo El pecho Eleva Los brazos Ahora por encima De la cabeza Con la exhalación Vamos a dejarnos Ir suavemente Hacia un lado Hacia el otro lado Te das cuenta Que estás Activando Y preparando Todo el espacio De la cintura Pero también Encontrando Esta cualidad De suavidad Y exploración Del espacio Con el movimiento Esto es un Variante De Tiryakatasana Que significa La palmera Cimbriante Siéntete Árbol Siente El movimiento Los brazos Como el viento Que mueve Tus ramas Al terminar Esta ronda Recoges En el centro Alargas Exhalas Desciendes Los brazos Y recoges Los pies Con los ojos Terados Respiras Simplemente Observando Los efectos Las sensaciones Internas Externas Simplemente Abrazando Lo que surge En este espacio Que contemplas Bien A continuación Separamos Un poquito más Las rodillas Los pies Se giran Hacia afuera Y vamos a Coger La energía A la altura De nuestro Suelo Pélvico Vamos a Inhalar Llevando La energía Hacia El ombligo Exhalamos Empujamos Hacia abajo Elevando Los brazos Por encima La cabeza Y exhalando Flexionas Flexionas Recojas La energía Incluso Puedes Descender Un poquito Más Hacia La altura Del ombligo Para Limpiar Exhala Exhala Repites Desciendes Recoges Hasta el ombligo Una última ronda A tu ritmo Recoges De nuevo Los pies Siente Los efectos En ti Observas De nuevo La cualidad De espacio Interno Siéntelo En el espacio Inferior Conectas Con vientre Con tu matriz Conectas Más Profundamente Con el espacio Interno De tu matriz Bien Y para Nuestro Último Ejercicio De calentamiento Los pies De nuevo Están Separados Y vamos A colocar Los brazos Enfrente Nuestro Es una Postura Un poquito Raro Pero nos Permite Aislar La parte Inferior Del cuerpo Y vamos A iniciar Unos Círculos En el sentido Horario Con La pelvis Coordinando Con la Respiración Puedes Cerrar Los ojos Para conectar Más Plenamente Con el Movimiento Con las Sensaciones Que produce Pero de nuevo La invitación Es Sentir El movimiento Dentro Del espacio Relaja La mandíbula La lengua De manera Que Percibes El espacio También En la boca En la garganta Casando También Estas Dos zonas En ti Cambias Sentido Y puedes Incluso Experimentar Otro ritmo Tire 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 Y ya está. Último círculo. Estiras las piernas y lleva las manos hacia tu matriz formando un triángulo invertido. Respira este espacio. Conectando más precisamente con el espacio interno. ¿Puedes percibir el espacio infinito dentro de ti? Es desde este espacio que podemos recibir. Este Mahavitya también está relacionado con nuestra fertilidad. En todos los sentidos. Muy bien. Y vamos a complementarlo con un último movimiento. El movimiento primal. Y con este ejercicio final lo que hacemos es colocamos las manos arriba. También una flexión en las rodillas. Y con la inhalación vamos a arquear toda la columna. Elevamos la mirada. Abriendo los ojos. Abrimos la boca. Sacamos la lengua. Y con la exhalación retraemos. Las manos cierran en puños. Tocando los codos. La barbilla baja. Ojos cierran. Los dientes muy juntos. Pelves hacia adelante. La espalda redonda. Y de nuevo abres con la inhalación. Expandes absolutamente todo. Exhalas. Exhalas. Contraes absolutamente todo. Continuas a tu ritmo. Experimentando la máxima apertura. Y la máxima contracción. Exhalas. Una ronda más. Al terminar, recógete en tu centro. Observas los efectos en ti. Exhalas. Expandiendo tu atención para no sentir estos pequeños sensaciones dentro del espacio de tu cuerpo. Sino expandiendo tu atención para sentir el cuerpo en su totalidad. Y así todas las sensaciones son como constelaciones de energía que brilla dentro del firmamento de tu cuerpo. Bien. A continuación vamos a empezar con nuestras asanas. Empezando con Prasarita Padatanasana. Si necesitas en tu caso tener una silla o bloques, haz lo que necesitas para estar bien en tu postura. Separamos los pies. Exhalas. Y con la inhalación vamos a elevar los brazos por encima de la cabeza. Con la exhalación un redondel con las manos hacia atrás, hacia las caderas. Activando los glúteos, activando los glúteos, juntando los codos entre sí, elevas la mirada hacia el cielo, abriendo un poquito el espacio del pecho. Regresas hacia tu centro, inhalas, elevas los brazos desde atrás, hacia adelante. Y con la exhalación, con la espalda alargada, vamos a ir primero hacia la línea paralelo con el suelo. Quédate ahí. Tomas aire, alargando la columna. Y exhalando sigues tu camino hacia abajo, hasta que las palmas de las manos se encuentran con el suelo. Realizas cualquier pequeño ajuste que necesitas y entregas. Entrégate plenamente a la gravedad. Sientes la firmeza del contacto entre los pies y la tierra y la recepción de la energía telúrica a través de los pies. Sientes la activación de tus piernas y la recepción de la energía telúrica. Sientes las nalgas volcadas hacia arriba. Conectas con tu suelo pélvico, con tu vulva. Y entregas plenamente este espacio hacia el cielo. Sintiendo esta absorción también de la energía cósmica a través de tu raíz. Volcando incluso, si es cómodo para ti, más los esquiones hacia arriba. Y relaja tu interior, relaja la vagina, relaja el vientre. Entrégate a la fuerza de la gravedad, que ahora alarga cada vez más la columna. En algunos casos, incluso, quizás la cornilla llega al suelo. Armonizando esta polaridad, donde la cornilla, la fontanela, se conecta con la energía de la tierra. Siente el espacio en tu raíz. Siente el espacio en tu raíz. Y para ayudarnos con esta sublimación de la energía, vamos a combinar con un trabajo específico con Udhyana Vanda. Así que te invito a exhalar por entre los labios. Y sin inhalar, entraizando las manos, empuja para estirar los brazos, sintiendo como se repliega el ombligo, el estómago hacia adentro en un vacío. Relaja la tripa, inhalas para la nariz, el abdomen expande y exhalas, vuelves a flexionar los codos. Vacía por completo los pulmones, vuelves a empujar el suelo, estirando los brazos, siente este vacío, este succión abdominal, Udhyana Vanda. Cuando necesitas, relaja la tripa, inhalas. Repetimos una vez más, exhalas, vacía los pulmones, flexionando los codos. Desde tu retención. Al terminar, exhala, entrégate por completo. Lleva las manos hacia las caderas, flexionando las rodillas para ayudarte a salir muy lentamente de tu postura. Recogiendo poquito a poco los pies. Volviendo a Madhyasana, hacia tu centro. Si no hay mareo, los ojos pueden estar cerrados. Observa los efectos en ti. Observas esta plena cualidad de enraizamiento. Observas el espacio interno y también esta cualidad de lucidez. Podemos decir que esta postura nos devuelve esta cualidad de tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y es desde aquí que podemos construir también nuestro árbol, Riksasana. Así que puedes empezar con el peso sobre el pie izquierdo. Construyendo conscientemente tu árbol. Creciendo las ramas desde el corazón hacia el fondo. En este variante las manos están abiertas. Creando un copo expandido. Y observas la presencia de tu respiración en la postura. Observas que asciende y desciende como la savia del árbol. Conectas más con el lado izquierdo de tu cuerpo. Y más específicamente con el aspecto receptivo de Agya Chakra en el lado izquierdo de la frente. Es suficiente. Suavemente sales de la postura. Con los ojos cerrados respiras. Observa los efectos en ti. Abrazas plenamente las sensaciones en el lado izquierdo de tu lado femenino receptivo. Y transfieres la atención hacia el lado izquierdo de la frente. Cultivando esta cualidad de espacio de receptividad. Sin una mente abierta no puede haber crecimiento. Bien. Transferimos el peso hacia el pie derecho. Recogiendo el pie. Juntando las manos en el centro del corazón. Y desde aquí, desde esta estabilidad y este enraicimiento, puedes inhalar y crecer los brazos, las ramas por encima de la cabeza con los brazos abiertos para captar más energía cósmica. Y también permites pequeños movimientos en tu estructura. No hay ningún árbol estático. Observas el movimiento de tu respiración dentro de la estructura. Para percibir esta cualidad de espacio dentro de ti. Este espacio que te permite crecer, expandir, para producir más ramas, más hojas. A tocar el cielo. Y podemos suavemente deshacer la postura. Ahora, con los ojos cerrados, respiras, observa los efectos en ti. Deshacer la postura. Muy bien. Observas los efectos en el lado derecho de tu cuerpo, tu lado emisivo. Y observas también la energía acumulada en el lado derecho de la frente. Mojas tu pulgar derecho con un poquito de saliva. Y trazas una línea desde el entrecejo hacia arriba, marcando tu frente. Desciende la mano con los ojos cerrados. Desciende la mano con los ojos cerrados. Observas este eje central. Unificando internamente el trabajo de los dos lados. Centrándote para percibir esta unificación en ti. Muy bien. Puedes separar ahora las piernas. Y vamos a girar el pie derecho hacia afuera, el pie izquierdo hacia adentro. Bien. Y desde este base firme, vamos a expandir los brazos hacia los lados. Tomas aire y con exhalación, flexionas la rodilla derecha hasta donde tú sientes. Quédate ahí y cierra los ojos y observas por un lado la parte inferior de tu cuerpo muy anclado, muy estable. Y la parte superior del cuerpo, vamos a conectar con la cualidad del espacio, tanto por dentro como por fuera. Y ahora, te invito a empezar a movilizar toda la parte superior de tu cuerpo con total libertad, respirando. Observando el espacio en todas las direcciones. que puedes acceder. La respiración es amplia y coherente con los movimientos. Veamos. Debovineshwari yambe. Debovineshwari yambe. Debovineshwari yambe. Puedes empezar a estirar la pierna frontal, inhalas girando los pies de frente, los brazos por encima de la cabeza, exhalando, girando el otro pie y flexionando ahora la pierna a la izquierda. Continuas desde tu base firme, explorando todo el espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Girando con los dos pies de nuevo de frente, los brazos por encima de la cabeza, inhalas alargas, exhalas, deshaces suavemente tu postura. Vuelves a tu centro, los ojos cerrados, respiras, abrazas la energía. Y date cuenta de que todo lo que percibes en el espacio de tu interior es ma. Puedes honrar la presencia de Bueneshwari Ma como la Adi Shakti en tu cuerpo. Y aquello que lo percibe, la presencia de Shiva, la fusión entre el observador y lo observado, es tu matrimonio interno. La dicha del ser. Te invito a tumbarte ahora boca abajo en el suelo. Tenga. 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 el cuerpo plenamente a la madre tierra descansas y no retienes nada entrégate totalmente y cualquier gemido suspiro puede ayudarte descansa en ella observas más específicamente el contacto entre los empeines y la tierra siente este punto de contacto y la transmisión entre materia y materia siente el contacto de los muslos siente el contacto del bajo vientre fusionando tu matriz con la matriz del mundo siente el contacto de tu frente con la tierra entregando la materia de los pensamientos para recuperar el espacio bien a continuación puedes elevar la cabeza y tenemos dos variantes aquí dependiendo de lo que es más cómodo para ti si es posible con los huevo y como en el suelo si esta variante es demasiado para ti puedes colocar una mano encima de la otra y descansar la barbilla sobre las manos indistintamente vamos a juntar las piernas conectas plenamente con el contacto del bajo vientre en la tierra conectas más específicamente con Swadistana Chakra o también lo que llamamos Yonistana Chakra este espacio donde se encuentra la tierra con el agua donde se encuentra esta energía de la fertilidad y vamos a estimular este espacio combinando el movimiento con la respiración vamos a tomar aire y con la exhalación vamos a elevar con rapidez los talones hacia las nalgas la respiración es por la nariz aplica solamente el impulso que te conviene para tu cuerpo en este momento y si estás con tu luna sería mejor simplemente quedarte en la postura estática y respirar conscientemente hacia este espacio interno conectando con tu matriz puedes empezar estén eso ¡Suscríbete! Una vez más, descansas, colocando de nuevo la frente sobre las manos. Estate presente en ti, observando el espacio de la pelvis, del sacro, sintiendo la plena energetización de todo este espacio en ti. Coloca ahora las manos debajo de los hombros, empujas para sentarte atrás en Shashangasana. Con los brazos alargados, separando las rodillas lo suficiente para sentarte cómodamente. Relajas totalmente los brazos. Y a continuación usa las manos para sentarte. Observando tu estado actual. Te invito a sentir la energía en el espacio del sacro. Separar un poquito más las rodillas entre sí. Y colocar una mano sobre el sacro y la otra mano delante. Abrazando todo el espacio pélvico con las manos delante y detrás. Respirando este espacio. Respirando este espacio. Todo lo que limita la plenitud. Respirando este espacio. Respirando este espacio. Respirando este espacio. ¡Gracias! Lentamente vas separando las manos de la superficie del cuerpo, sintiendo todavía el campo energético. Muy bien. A continuación vamos a trabajar con Ustrasana, enfocando la atención un poquito más en el espacio del corazón. Si necesitas colocar algo debajo de las rodillas puedes hacerlo. Adoptando la variante de la postura que siente mejor para ti en este momento. Si la postura completa es demasiado puedes simplemente colocar las manos detrás sobre las nalgas y trabajar con más suavidad. Puedes entrar conscientemente en la postura, en tu variante. Los glúteos activos adelantando la pelvis, corazón hacia el cielo. Adoptando la posición con la cabeza que mejor siente para ti en este momento. Juntando los homoplatos entre sí, una plena apertura del corazón. Unificando el centro del corazón con el espacio directamente canalizando la energía cósmica hacia Anahat. Unificando el centro del corazón. Unificando el centro del corazón. Honrando las necesidades de tu cuerpo no mantienes la postura más tiempo de lo que es apropiado para ti y amable para ti en este momento. Aumento el centro. En un minuto. Unificando el centro. Unificando el centro. Unificando el centro. Unificando el centro. Es suficiente. Suavemente saliendo de la postura, quédate arriba sobre las rodillas, internalizando la mirada, alojando toda la atención en el espacio del corazón. Visualizando una luz dorada en el espacio interno del corazón. Sintiendo que es de cualidad, de luminosidad dorada, expande para abrazar y contener todo el pecho. Y con la luminosidad dorada de tu corazón vas a sentarte muy lentamente hacia los talones. Sintiendo la mirada cerrada, alzas las manos hacia el suelo y lentamente redondeas la espalda llevando la frente hacia la tierra. Con los brazos hacia atrás, coges la muñeca derecha con la mano izquierda, descansando los brazos, los hombros relajados, en Yogasana. Y conscientemente retires la atención hacia el espacio interno de tu corazón. Conectas con la cueva de tu corazón. Conectas con la cueva de tu corazón. Conectas con Rit Chakra en la cámara más profunda de tu corazón. Y desde este postura que es una postración, puedes experimentar esta cualidad de rendición, de entrega de Ishvara Pranigana. Fundiéndote con esta luminosidad presente en el espacio de tu corazón. Fundiéndote con esta luminosidad presente en el espacio interno de tu corazón mentalmente repitiendo Pichamantra JREM 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 JRE Gracias. Suavemente deshaces el mudra con las manos, colocando las manos en el suelo, suavemente elevándote, quédate en Vajrasana unos momentos más con los ojos cerrados. Éstate presente sin más. Túmbate a continuación en Shavasana. Si lo necesitas, puedes taparte con una manta. Y en este espacio volvemos a percibir esta cualidad. Esta cualidad es de invitación a soltar plenamente, a entregarnos conscientemente. Y esta cualidad de la entrega es gracias a la confianza. Es gracias a la fe. Es gracias al espacio que nos otorga Bhumi Devi. La Madre Tierra. Así que observas más tu respiración y con cada exhalación te entregas más a la tierra. Y sientes que la tierra se abre y te recibe. Te abraza. Te fundes planamente en este abrazo de Bhumi Devi. Devolviendo la materia de tu cuerpo. Aprecia y actúa al elemento de la tierra que contiene todos los elementos. Y te invito a visualizar tu cuerpo tumbado sobre la tierra directamente. Y de la misma manera que sobre la tierra crecen hierbas, plantas, todo tipo de vegetación. También percibes. También percibes la potencial de crecimiento de todo lo orgánico también dentro de tu cuerpo. Que formas parte de este suelo del bosque. Que formas parte de este suelo del bosque. Que formas parte del pasto en este campo. Que formas parte del bosque. También eres flor, hoja, hierba. Eres fresco. Y eres árbol. Así que voy a invitarte A regar Todo lo que quiere germinarse en ti En este espacio interno Con infinitas posibilidades Usando el aliento Para despertar Este potencial En el terreno fértil de tu cuerpo Puedes separar los labios Y empezar a respirar Por la boca Siente que la garganta es abierta Siente el espacio en tu boca En tu garganta Y así como absorbes El aliento El aire Percibes el espacio en tu pecho Bebiendo el aire Creando más espacio En el diafragma El pecho expande Así como respira Reconociendo el espacio En tu pelve Respirando hacia tu yoni Otra boca Que a su vez Respira la tierra Profundizas la respiración En tu pelve En tu pelve El plano llega a todas las células De tu cuerpo Percibes tu aliento Como la energía El aliento de más Que penetra el espacio En cada parte de tu cuerpo En tu pelve En tu pelve En tu pelve Siente como tu aliento mueve y transforma. Lo interior. De manera que ahora, según respiras, percibes el jardín de tu interior crecer y florecer. Observas y respiras. ¿Te das cuenta? Que no solamente Bumi Devi está en ti. Si no eres tú. Eres la Tierra. Eres el espacio. La diosa eres tú. ¿Te das cuenta? 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 Observas el aliento no solamente dentro de tu cuerpo sino dentro. Inhalas el universo entero. Exhalas el universo entero. Cada exhalación es infinito. Cada exhalación es eterno. Enhalas el universo entero. Enhalas el universo entero. Enhalas el universo entero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedes percibir el espacio infinito en tu interior? ¿Puedes percibir el espacio infinito fuera del cuerpo? Y quizás ya te das cuenta Que esta frontera Que separa Lo que llamamos dentro y fuera Puede Desvanecer Gracias por ver el video Indistintamente a donde te ha llevado esta práctica Te invito a recoger tu atención en el espacio del corazón De reencontrarte Con todo lo que te llega a través de los sentidos Moviendo delicadamente los dedos de las manos Y los pies Moviendo las manos Guiando las manos hacia tu cuerpo Puedes tocarte Mimarte Mimarte Tocando la piel Tocando la piel Expuesta Con esta caricia Amorosa Y cuando lo sientes Y cuando lo sientes Puedes girar hacia un lado Y finalmente venir A una postura Sentada Mimarte 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 Madhavasyai Arya Prajna Paramitayai Om Namo. 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 Madhavasyai Om Namo. Madhavasyai Om Namo. Madhavasyai Om Namo. Llevando la mano izquierda hacia el corazón La mano derecha Tocando la tierra Jai Bhumidevi Namaste Muchas gracias por compartir esta práctica No hay tiempo para una integración hoy Yo por mi lado voy a ir directamente a la cocina A honrar a nuestra Debbie con los alimentos Y prepararme para dar de comer a mi familia Así que vamos a disfrutar también de nuestra comida Alimentando también nuestros cuerpos Y con tranquilidad en algún momento del día Si quieres dejar un mensajito O escrito, un vídeo Lo que tú sientes Sobre lo que quieres compartir Sobre la práctica Estamos aquí para acompañar Escuchar Y incluso las personas que no están En la formación este año Pueden remitir sus mensajes Y vamos a encontrar una manera de compartir Igualmente Así que muchas gracias Sentiros libres de encender vuestros micros Para despedir Gracias Gracias Devis Espectacular Regalo Muchas gracias A todas Nos vemos